Hemos convocado a diferentes representantes de la comunidad para conformar una mesa de trabajo. Uno. Dos. Le hemos solicitado al alcalde de Barranca Armeja, el gobierno distrital, subir los subsidios hasta el tope. Hasta el tope. De tal manera que de esa forma podamos aliviar los bolsillos de las personas en el tema del agua. En el tema de la luz, el alcalde haciendo uso, el decreto 517 ha enviado un derecho de petición a la Comisión Reguladora de Energía y Gas precisamente para saber cuáles son las iniciativas, cuáles son las estrategias de las cuales nos vamos a beneficiar nosotros como usuarios para que nos alivien los bolsillos en esta temporada de crisis. Entonces, se ha enviado el derecho de petición haciendo uso del decreto 517, pero también se ha enviado una solicitud a la CREC para crear esa comisión para tratar de llegar a puntos de equilibrio de tal manera que la empresa no vaya a perder y nosotros como usuarios tampoco nos vayamos a perjudicar el bolsillo. Entonces, lo importante aquí que es que ya nos reunimos como comunidad los representantes de las diferentes fuerzas sociales. El alcalde tiene toda la voluntad. Estamos buscando fuentes de financiación efectivamente para tratar de cubrir todos los servicios públicos del distrito y en ese sentido estamos nosotros aquí totalmente dispuestos para tratar de generar beneficios. De la mano con la alcaldía distrital, sí, a todos ustedes, los barranqueños beneficiarios, usuarios, pues, del servicio, de los servicios públicos. Entonces, aquí estamos analizando precisamente porque tampoco le podemos hacer daño a nuestra empresa Aguas de Barranca Bermeja. Entonces, en ese sentido, mañana nos volveremos a reunir con el gobierno distrital, con los diferentes actores sociales de la ciudad para mirar si ya tomamos decisiones definitivas o el distrito toma decisiones definitivas. Nosotros las apoyaríamos y saliamos a comunicarles a todos los barrancaños. Gracias por ver el video.